Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a abrir, mi boca baila Vive y sigue, siempre para que no mires para atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue, siempre para que no mires para atrás